Bueno, acá estamos con uno de los grandes músicos de la Argentina, del rock argentino, con el señor Andrés Ciro. En la previa de muchas cosas importantes, empecemos por el videoclip que filmaste. Te quiero preguntar, la mayoría de los músicos suelen renegar de tener que grabarlos y hacerlos. ¿Cómo fue tu caso y cómo fue ese proceso? A veces me da un poco de fastidio, pero trato de encontrarle la vuelta para que me divierta. Y como estudié actuación y de hecho laburé en teatro en un par de obras, trato de componer algún personaje. Y bueno, en el último video, en Dale Darling, hago una especie de Columbo, un detective que de los 80 me parece que era, ¿no? El de la televisión, y que investiga, que investiga, no, que acompaña y protege de alguna manera, contratado por la madrina, a la chica que nombra la canción. Y bueno, lo filmamos ahí en el Chocón y en una disco, en una bailanta en Moreno. Y realmente creo que tiene unas imágenes alucinantes. En el Chocón hay un lugar que se llama Los Gigantes, que filmamos bastante ahí. Y creo que va a estar muy bueno y va a ser divertido también. Está Luciano Cáceres, Rodrigo Noya, Malena Luz y Pablo Pinto trabajan. Y lo dirige Eduardo Pinto. Ah, Eduardo Pinto, bueno, sí, un gran director. Y además, otra de las que se vienen es que tocas en la cancha de River. Otra de las características que tiene Ciro y los persas es la puesta en escena. Siempre te prestás y también hay cosas que surgen en el momento, ¿no? Como esa vez que hicieron, que se quedaron todos parados, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Ah, sí. Que surgió ahí en el momento y fue viral. Sí. ¿Cómo te preparás para el concierto de River? Y contale a la gente cuáles son los grupos que van a estar tocando antes, que hay una gran sorpresa. Y estamos ensayando para River. Invitamos a La Chilinga con Dani Huira, que fue baterista de Los Piojos. A Chucky de Ípola, que fue el último tecladista de Los Piojos, viene a tocar también de telonero con su proyecto solista. Y Miki Rodríguez, bajista de Los Piojos, con su proyecto solista también, la que faltaba, con su banda. Y, bueno, ahora en cualquier momento nos vamos a juntar para empezar a charlar con ellos también. Y estamos armando un show muy interesante, va a estar muy bueno. Y todo el tema de la escenografía también, ahora justamente tengo reunión por ese tema. ¿Es probable que surja, si fluye, puede que hagan algún temita juntos en el escenario? Sí, seguro. Seguro, estando ahí, sí. Me tengo ganas. O sea, creo que para todos va a ser muy emotivo y emocionante. Y divertido también, así que vamos a tocar, sí. Bueno, esta cosecha de canciones, que desde hace dos años te dejó dos discos, Naranja Persa 1 y Naranja Persa 2. Ya con la retrospectiva que dan las canciones ya escuchadas, sientan las tan encima. ¿Podrías hacer un balance entre las dos obras, diferencias y similitudes? La diferencia es que Naranja Persa 1 lo hicimos a partir de un tema que tenía que grabar para una película, que dice la música. Y teníamos cinco o seis temas terminados y lo grabamos en vivo. Prácticamente el disco está todo grabado en vivo. Y eso, ese disco nos permitió a la vez, nos dio tiempo y aire como para preparar Naranja Persa 2, que es más elaborado, son más temas. Hay muchos temas que eran de la misma época, pero le faltaba de repente terminar la letra o arreglos. Yo sentía que le faltaba trabajo y bueno, y Naranja Persa 1 nos dio ese aire para hacer Naranja Persa 2, que creo que es más elaborado y tiene más variantes. ¿Y tienen pensado hacer grabaciones de este concierto de River? ¿Algo en vivo, un DVD o algo de eso? Sí, grabarse se va a grabar, se va a filmar y grabar, eso seguro. Después verán. No, 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 no todos los días se toca en River, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte tocaste con los piojos y como solista. Y otro de los eventos importantes que hay, ya no te tiene como protagonista en el campo, pero sí como hincha, se viene el regreso, la vuelta final de Boca-River. ¿Qué expectativas tenés para el partido como buen hincha de Boca? Y bueno, las mejores y la mejor esperanza. Después, bueno, los jugadores y la suerte dirá. Muchas gracias, Ciro, por este tiempo. Me gustan los preparativos y, bueno, muchas gracias.